En el nombre de Dios y de la Patria se abre esta sesión. Podrían apagar el aire, por favor. Ya, perfecto. Vamos a dar inicio, entonces. El acta de la sesión número 80 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 81 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y estimados diputados, señor ministro, subsecretarias. Se han recibido los siguientes documentos. Hubo un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de los señores Zafirio, Calisto, Gertsch y de la diputada señora Ahumada, del Real, González, doña Marta, Marzán, Morales, doña Carla, Olivera y Pérez, doña Joana. Que establece el uso obligatorio de señales auditivas en escaleras mecánicas para facilitar la inclusión de personas con discapacidad visual. Se recibió también, presidente, una nota de un particular que solicita apoyo de la comisión a objeto de recibir orientación, puesto que es una persona, afirma, que tiene secuelas físicas de poliomelitis con 70% de invalidez y debe ser cuidador de una persona de 91 años con discapacidad cognitiva. Señala contar con una creencia en discapacidad, sin embargo, afirma que no es reconocido como sujeto de derecho. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Se da la palabra sobre la cuenta? Ya. Bueno, decir que efectivamente el punto número dos es una solicitud reiterada. Lo dijimos en su minuto, podemos hacer llegar esta información para compartir y ver la posibilidad, como bien dice acá, que es de orientación. Por lo cual, al Ministerio de Desarrollo Social, hacerle llegar la información para que vean cómo pueden, de alguna manera, apoyar en la solicitud del señor Harry Tello, ¿ya? Para que pueda solucionar su situación. Decir también que hoy es primero de octubre, un día muy importante. El día de nuestras personas mayores creo que es sumamente relevante, no solo por lo que significa eso, sino que acá también lo comentábamos. Toda esa experiencia, toda la información, toda la historia que conlleva ser una persona mayor. Yo creo que hoy debemos relevar, muchas veces se olvida o se piensa que una persona mayor por su edad no puede ser un aporte para la sociedad. O llega muchas veces en situaciones laborales, que es algo que harto se critica, donde la experiencia de esa persona queda por debajo de un título, muchas veces. Y yo creo que antiguamente esa experiencia, ese valor, ese trabajo, ese recorrido, era muchas veces valorado y hoy día no lo estamos haciendo. Así es que en esa línea, quizá un poco diferente, creo que es importante hoy día relevar ese valor que tienen nuestras personas mayores, todo lo que nos pueden entregar a la sociedad, a la familia y sobre todo al país, porque siguen siendo el mayor sustento, muchas veces con muchas ganas de seguir aportando y lamentablemente el sistema a veces los coarta y los relega a espacios donde lamentablemente los perdemos, siendo que pueden ser un tremendo aporte todavía para nuestra sociedad y deben darse esos espacios. Así es que desde esta comisión voy a pedir un aplauso por nuestros adultos mayores, porque creo que ellos se lo merecen de todas maneras. Muchas gracias, diputada Marzán y todos los que quieran hacer sus comentarios. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, al ministro. Yo creo que, bueno, obviamente sumándome a este día que estaba revisando que es proyecto de ley desde el 2012, no, 2 o 4, no recuerdo la fecha exacta, y la ONU lo consagra en el año 90, 1990. Desde ahí surge este día. Yo creo que nosotros romantizamos mucho el tema de las personas adultas mayores. El mismo hecho de que hemos hablado acá de lo que se llama el edadismo, que tiene que ver con el abuelito, la abuelita, de tratarlos como ñoñitos chiquititos, hablarle en chiquitito. Y hoy día, sin duda, la población adulta mayor, hombres, mujeres, ha crecido de manera exponencial y siento que las políticas públicas no avanzan a la velocidad del... Yo no hablo de la población no envejece más rápido, porque uno envejece en la medida que pasa el tiempo. Es un proceso natural. Pero sí crece o aumenta porque hay menos nacimientos. Entonces, yo creo que se emplea como mal ese término porque es raro decir, está creciendo la población. O sea, en proporción están siendo más por lo que sabemos estadísticamente que está pasando. Pero yo creo que se romantiza todavía el tema de las personas adultas mayores. Y es solo caminar por algunas calles de nuestra ciudad, de distintas comunas, donde resulta profundamente peligroso para cualquier persona caminar, desplazarse, o por lugares también de transporte, medios de transporte, donde no hay espacios accesibles, no hay ascensores de repente, tienen que subir por escaleras. Y eso no solamente lo hemos visto en las personas adultas mayores, sino que también en las personas con discapacidad, cuando llegan a ciertos lugares y no hay acceso universal. O el desnivel del acceso universal es mayor, de modo que si se suben a silla de ruedas, lo más probable es que se vuelque, se caiga, en fin. Entonces, como que hacer el llamado a hacer la reflexión de qué es la discapacidad, qué es la inclusión. ¿Somos realmente un país inclusivo? ¿Es suficiente las políticas públicas que nosotros hemos intentado trabajar en esta comisión, que afortunadamente creo que nos hemos afiatado muy bien desde hace tres años y medio atrás, donde hemos dado prioridad a los proyectos de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad de distintas edades, entendiendo también que las personas adultas mayores con el paso del tiempo también muchas veces se transforman, por una razón natural, en personas que tienen algún tipo de discapacidad en sus desplazamientos, en fin, visual, auditivo, en fin. Yo creo que la reflexión es a eso. Estamos haciendo lo suficiente y también, y con esto termino, en el año 2018 o 2019 se ingresó un proyecto de ley a la antigua Comisión de Familia y Adulto Mayor, donde se quería consagrar el derecho constitucional al reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, y en esa comisión pocos votamos a favor, la mayoría en contra y se rechazó. Porque el argumento era que en Chile se respetaban, la convención de las personas adultas mayores se respetaban, y en circunstancia que cuando uno los convoca, hablan, exponen, eso no es así en la práctica. Así que un abrazo. Yo puse hoy día en mis redes sociales a mi padre, que tiene 91 años, mi mamá 87, y que son tremendos ejemplos, en ningún caso víctimas de una situación. La diferencia es que uno los protege mucho, porque tiene las posibilidades y los recursos también para protegerlos y cuidarlos, pero hoy día no es la realidad, y muchos también pasan hambre en este país, y es una realidad que también tenemos que abordar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marzán. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Los vamos a dejar al final. Solo por un tema particular, tenemos invitada a la presidenta de la municipalidad, la alcaldesa Leitao, y por un tema, así es, y por un tema de tiempos, entonces por eso es que voy a pedir que los varios los dejemos al final, para poder calzar, ¿cierto? Y voy a invertir la tabla para poder escucharla unos minutos, porque ella se va a tener que retirar, y le vamos a dar la palabra luego al ministro y a las subsecretarias. A la... ¿sí? Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces le damos la palabra a la señora Carolina Leitao. Hola, muy buenas tardes. Disculpa al ministro, también la subsecretaria, y de pedir el tiempo, que tengo que desplazarme después hacia otro sector de la ciudad, que tengo que ir a inaugurar el foro del tema red, de lo... y que me habían pedido hace tiempo, entonces, mi disculpa por pedir este tiempo para hacerlo al principio, porque tengo mucho interés en poder comentarle mi opinión. Muy sencilla, pero creo que significativa, respecto del proyecto de ley, para el cual fuimos invitados, como Asociación Chilena de Municipalidades, que respecto de esta propuesta, de agregar un artículo que obligue a las juntas de vecinos tener... de un espacio físico para las organizaciones de personas mayores y centros de madre de la junta de vecinos, y de manera gratuita. La verdad es que cuando estábamos analizando el proyecto, estuvimos varias conversaciones, entendiendo que es una iniciativa que tiene una buena inspiración, porque lo que yo entiendo y lo que ocurre, y nosotros también recibimos ese tipo de situaciones donde muchas veces las juntas de vecinos no se facilitan a todas las organizaciones, y en particular también las de personas mayores, y que tiene una buena inspiración, como digo, le vemos algunas dificultades a este proyecto que tienen más que ver con situaciones prácticas, más que con tratar de impedir que el proyecto cumpla su función, sino que más bien, en primer lugar, la primera situación práctica es que muchas veces las juntas de vecinos son lugares para recibir a muchas organizaciones, no solo funciona la junta de vecinos, sino que hoy día hay falta de sedes, en general, lo que primero pide una organización comunitaria es una sede social. conseguir una, muchas veces, son muchas las organizaciones que se hace una gestión para poder recibirlas a todas, por lo tanto, hay alguien que toma y que se le da esa responsabilidad, que se le pasa, que a veces incluso no es la junta de vecinos, a veces hay otras organizaciones, porque a veces las juntas de vecinos no están activas, no tienen su personalidad jurídica al día, y por lo tanto se le da a otra organización la utilización de la sede social. ¿Qué es lo que vemos nosotros como dificultad? Porque aquí habla que sea a título gratuito, y las sedes sociales son de responsabilidad de mantención de las organizaciones, entonces, en general, cuando existen cobros, muchas veces esos cobros son para pagar la cuenta del agua, la luz, o para colaborar en ese cobro, entonces quizás habría que tratar de regular más bien el tipo de cobro que se hace, etcétera, porque las sedes sociales tienen que mantenerse, los municipios no las mantenemos, ni podemos mantenerlas tampoco, y por lo tanto esas sedes tienen un futuro, en funcionamiento, y así se organizan ellos para hacer. Y la segunda, y que creo que es una dificultad práctica, es el tema de quién resuelve si es que las personas no cumplen, porque no aparece, o sea, como que aparece la obligación, pero no tiene ninguna, ni sanción, o sistema como de arbitraje, o lo que fuera, para efectos de que pudiese cumplir, se pudiese cumplir la norma, en definitiva, no lo establece expresamente, salvo que haga referencia que yo no lo haya visto, pero al menos yo entiendo que es de artículo único, y no hace, al menos lo que me mandaron, no hace referencia a otra normativa o algo para efectos de poder visibilizar, si es juzgado policía local, si es un reclamo ante la municipalidad, para efectos de que si tiene un comodato, nosotros podamos poner en cuestión ese comodato, igual es complejo. y lo otro, y lo último que es la, en general, la, cómo buscar, o cómo hacer, cuando las organizaciones, muchas veces, no tienen, nos pasa con algunas sedes sociales, que no tienen a nadie, a cargo formalmente, o sea, muchas veces nosotros tenemos que lidiar, con que no está al día, la junta de vecinos, y hay una administración, que a veces es medio informal, que uno, mientras se utilice bien, etcétera, como que se tolera, mientras se formaliza, nosotros siempre estamos insistiendo, en que se formalicen las organizaciones, pero hoy día hay un proceso, que es bastante lento, complejo para la regularización, entonces a veces se demoran, se demoran tiempo, entonces, vemos que, teniendo el proyecto de ley, una gran inspiración, digamos que yo comparto, y como les digo, que las personas mayores, vienen y nos piden muchas veces, oye, no nos dejan ocupar la sed, lo que nosotros hacemos, es un, alguna mediación, generalmente, quizás, yo me atrevería a proponer, que hubiera una especie de, mediación, respecto del punto, donde organizaciones comunitarias, hablar con las personas responsables, más que hablar de junta, de vecino propiamente tal, sedes sociales, que hayan sido, que cumplan ese requisito, que sean estatales, o no me acuerdo, la palabra exacta, que utiliza el término, pero que en el fondo, sean de uso público, un bien público, ya sea entregado, en comodato, etcétera, y que en el fondo, eso pudiese permitir, el fomento, incluso no podría permitir, facilitar otros espacios, ni siquiera solo, las juntas de vecinos, las sedes de juntas de vecinos, eso es lo que me gustaría, yo estoy disponible también, si quiere alguien después, podemos conversar también, más en detalle, como para mejorar, el proyecto, pero me preocupa, en realidad, que teniendo una buena inspiración, finalmente, sea como que, sea una norma, que no se termine cumpliendo, y yo creo que lo que queremos todos, es que se cumpla, y que finalmente, las personas mayores, no se les limite, la posibilidad, o los centros de madres, de participar, en la, y que no sea, que nadie las deje, sin un espacio, existiendo un espacio, disponible, y eso para todos, estamos súper disponibles, a buscar un mecanismo, que ayude a cumplir, ese objetivo, eso. Muchas gracias, quiero agradecer, entonces, a la presidenta, de la asociación, chilena de municipalidades, la señora Carolina Leitado, y que, como lo dije anteriormente, por un tema de tiempo, le dimos, la palabra, anticipadamente, para que se refiriera, al proyecto, y también, agradecemos la disposición, porque seguramente, la vamos a contactar, para poder, avanzar en, en algunas propuestas, con respecto al, al proyecto, entonces, si es que, le agradecemos. Tratar de mantenerme conectada, hasta que pueda, así que, en el camino, pero me puedo desconectar, y todo, entonces, prefería así, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Diputado Mates. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, presidenta, gracias a la, expositora, y saludar a todos los, presentes, en esta mesa. Bueno, este, este proyecto de ley, que tiene, es un artículo, único, que incorpora, una letra F, al artículo 43, del decreto 58, del ministerio del interior, que fija el texto, refundido, coordinado, y sistematizado, de la ley, 19, 4, 18, sobre junta de vecinos, y demás organizaciones, comunitarias, lo que hace, es, en el fondo, facilitar, el acceso, a un lugar de reunión, a, las agrupaciones, principalmente, de adultos mayores. Todos sabemos, que los adultos mayores, eh, reciben, en pensiones, que son, realmente, escasas, y cualquier desembolso, que tengan que realizar, para poder reunirse, eh, es significativo, hablemos, en términos coloquiales, para el bolsillo, ¿no es cierto? Eh, por otra parte, es, estas reuniones, que hacen, semanalmente, eh, prácticamente, son la única, forma de entretención, de sociabilizar, eh, que tienen, con sus pares, ¿no es cierto? Y aquí, se toman un té, no sé, realizan baile, hacen bingo, con alguna cosa, que ellos mismos donan, pero es una forma, o una de las únicas formas, debido a la escasez económica, de la que, dependen, eh, de, de poder, hacer más llevadera, la vida. Y esto, en el fondo, va enfocado, justamente, a beneficiar, estas actividades, que, como decía yo, inicialmente, son una forma de distracción, y de, y de convivir con sus, con sus pares. Es verdad que las juntas de vecinos cobran por el uso, o la mayor parte de las juntas de vecinos cobran por el uso de sus sedes, pero, hay numerosas, como decía la expositora, hay numerosas instituciones que pueden, o que demandan por un lugar para, para, para realizar sus actividades. Ahora, lo que yo estoy pidiendo, en el fondo, o se, o se solicita con el proyecto, son solo nueve horas semanales. O sea, es una cantidad ínfima de horas con respecto a las horas de que puede disponer la Junta de Vecinos, como para arrendar sus locales. Y también se refiere a locales que son propiedad del fisco, son fiscales, ya sea de bienes nacionales, o puede ser del, del, del servicio de vivienda urbanismo, o de las municipalidades, no a otro tipo de, de, de recinto. Ahora, referente a lo que decía, se decía aquí, que las, hay sedes sociales que no tienen a nadie a cargo, yo creo que eso es algo que debe resolver la institución que está dando en comodato el recinto, pero no es, no es un motivo como para no poder beneficiar a los, a los adultos mayores con este uso de recinto. Y quizás, claro, habría que establecer algún tipo de sanción, que no sé cuál podría ser, para las organizaciones que no cumplen, no cumplan con lo que se establece en este, proyecto de ser aprobado. Pero yo creo que es, de suma importancia, poder entregarles a, a los, a los adultos mayores, un espacio, como decía, a título gratuito, donde puedan desarrollar su actividad, y no tengan que recurrir a un desembolso económico, para el uso, el uso de estos recintos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Mateson. No sé si algún diputado quiere, hacer alguna acotación. pero ya habiendo escuchado, creo que lo que sí podríamos hacer, es citar para la próxima sesión al Ejecutivo, para que se pronuncie con respecto a esta propuesta, y de, ¿sí? Ay, y, 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 y tomar decisión de votación la próxima semana. Diputada Marzán. Gracias, Presidenta. Saludar a la Alcaldesa Leitao. La Alcaldesa mencionó que, para formalizar muchas veces, a las organizaciones las tramitan mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer más expedito ese trámite? Trámite. Porque entendemos que hay tiempos de espera, que son urgentes, sobre todo cuando estamos hablando de personas adultas mayores, o esos tiempos de espera cuando la persona está muy enferma, y necesitamos que las intervengan o las atiendan rápido. Entonces, hay tiempos de espera que son realmente urgentes. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos agilizar ese trámite? Quizás preguntarle a la Alcaldesa si tenemos que, qué gestión, un proyecto de ley, en fin, hablar de qué manera lo podemos hacer, Alcaldesa, para que usted también quizás haga como, no sé, una reunión como Presidenta de los municipios, o sugerencias, propuestas, para ver de qué manera, porque alguna vez, hace muchos años atrás, ya no existe ese tema. Yo quise, por mi profesión de teatro, también formalizarme con un asunto, y la verdad es que era, mira, la falta de información, que te entregan, te mandan de una oficina a otra, y que yo no, que este sí, y que al final todo es a voluntad de la persona, y si le cae bien. Entonces, yo creo que esa cuestión, hay que, hay que formalizarla, hay que estandarizarla, no sé, pero, insisto que entender que, sobre todo las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, hay organizaciones particularmente urgentes, que nosotros, así como tramitamos, que se les atienda rápido, ¿te acuerdas que de acá despachamos un proyecto de ley? Y está en el Senado, no sé en qué estará ese proyecto, que es priorizar la atención por lobby para las organizaciones, que son eternas, nunca les contestan los municipios a las organizaciones, cuando piden por transparencia o por lobby reuniones, entendiendo que las organizaciones, representan a un grupo humano importante de la comunidad, muchas familias, entonces, ¿de qué manera, si a la alcaldesa a lo mejor nos puede orientar, pero algo que sea realmente efectivo, a nivel de información? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, no sé si la alcaldesa quiere... Sí, perfecto. No sé si hay otra pregunta, la junto a todas o... Adelante. 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 Ya. Dos cositas. La dificultad en la constitución de la organización, a veces tiene dos patitas, por decirlo así. La primera es que a veces cuesta mucho que las organizaciones logren el quórum, porque la ley es bien estricta en esto, que estén los libros al día. Nosotros asesoramos mucho en eso a las organizaciones, los ayudamos, ponemos al ministro de fe después cuando se juntan, pero les cuesta, no es un trámite tan fácil, porque lograr ir a la organización, la diputada Marzán tiene una serie de requisitos y no es tan fácil. Pero además después viene la segunda parte, que hay una demora, porque si bien nosotros ahora somos ministros de fe, hace un tiempo atrás se aprobó una ley donde se cambió el sistema y hoy día van al registro civil, entonces tienen que explorar que vuelva, muchas veces hay impugnaciones que tienen que ir al tribunal, no sé qué, entonces se dan vueltas. Por eso que digo que es un procedimiento bastante engorroso, nosotros podríamos, yo podría levantar acá con Secretaría de la Gestión Comunitaria, cómo creemos que pudiese mejorarse el sistema para la constitución de organizaciones y ayudar en eso. No tengo ningún problema, no tengo ahora como los tips, pero podría tenerlo, porque lo he escuchado ya en varias reuniones que hemos sostenido con distintas organizaciones, dónde están los nudos críticos, al menos de la nueva ley, porque es nueva, aproximadamente, digamos, tiene pocos años de cómo se cambió el sistema de registro y todo de las organizaciones sociales. Lo segundo que quería aclarar, solo para, respecto a lo que decía el presidente, es que la mayoría de los presidentes de las juntas de vecinos son de personas mayores, o sea, no es que el club de adulto mayor compita con una organización de jóvenes, la mayoría de las organizaciones que se juntan en una sede social, la gran mayoría, son de personas mayores, a veces son de otro tipo, un comité de seguridad, otras veces, entonces, se va a generar un conflicto ahí, porque decir, claro, el club de adulto mayor, por ser adulto mayor, pero el presidente de las juntas de vecinos, te puedo asegurar que la gran mayoría son personas mayores, mujeres, además, y que le genera un problema, por eso yo le digo al diputado que yo, feliz, encantada de apoyar y ayudar en su proyecto en el sentido del origen, porque yo lo encuentro totalmente la razón de su idea, pero creo que va a ser difícil de implementar y para eso estoy disponible para apoyar y ayudar para que podamos implementar un sistema que cumpla el objetivo que es el que se quiere. Perfecto, muchas gracias, así es que haremos ahí las consultas pertinentes, diputado Matoson, no sé si va a sumar, si no dejamos, como lo dije recién, la citación para el Ejecutivo, para escucharlo la próxima semana y por interno quizás hacerle llegar alguna consulta a la alcaldesa en su calidad de presidenta para que pueda quizás hacernos llegar alguna apreciación con respecto al proyecto. ¿Les parece? Sí, eso vamos a dejarlo para la próxima semana. Sí, diputada Marzán, sí, pues, aprovechemos. Gestionando espacio, bueno, el distrito que yo represento son 26 comunes, el distrito más grande de Chile, entonces, todas las organizaciones de diversa íntole y de distintas edades quieren espacio, entonces, uno de los criterios que también se está tomando es de repente ver la posibilidad, yo hablo de lo local, de que a lo mejor si hay dos o tres organizaciones que pidan que se hagan responsables porque no hay espacios, pero tampoco los podemos dejar sin espacio, entonces, y tampoco se reúnen todos los días, no se reúnen todos los días las personas adultas, generalmente es una vez a la semana, en fin, claro, no se reúnen todos los días, entonces, por eso ese criterio también aliviaría un poquitito la carga de la mantención del lugar, entonces, yo creo, claro, dos o tres organizaciones, porque una organización, a mí me ha pasado de repente, cuando uno anda tratando de hacer teatro en las poblaciones, entonces, la junta dice, no, pero está cerrada, la usar cuándo, no, hasta el próximo martes, entonces, está de repente mucho tiempo cerrada, y otras que tienen un valor, uno entiende que no tienen fines de lucro y que piden colaboración, pero algunas, de frente a todos, son centros de eventos, entonces, son súper difíciles de acceder, exactamente, entonces, ver distintas alternativas que se puedan barajar con respecto a eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, el diputado Mateson y la diputada del Real. Gracias, Presidenta, bueno, primero saludar a la alcaldesa Leitago, alcaldesa de una comuna de mi distrito, y donde tenemos muchos adultos mayores, muchas organizaciones funcionando, así que la verdad que allá tenemos, yo creo que anda bastante bien la cosa, pero sí hay ciertos lugares en Peñalolén y en muchas otras comunas en donde sucede lo que dice la diputada Marzán, que finalmente un grupo reducido está a cargo de una sede y termina siendo centro de eventos, arrendada para cumpleaños y muy restrictivo el uso, y es ahí donde le tenemos que poner ojo y es ahí donde tenemos que poner las alimentaciones y obviamente abrirlo a las personas mayores, que para ellos es un momento que les vuelve la vida cuando se juntan con amistades, hacen juegos, toman té, es su espacio de recreación y es tremendamente importante, yo podría asegurar que les alarga la vida, por lo tanto creo que en esta comisión donde estamos tan preocupados de este tema, debemos avanzar al respecto, a lo mejor haciéndole algunos ajustes al proyecto, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias. Perfecto. Diputado Mateson. Sí, gracias. Bueno, gracias, Presidenta, solo hacer un alcance, yo hablo de nueve horas porque en mi experiencia, yo realmente en mi distrito, cada vez que estoy, digamos, visito las agrupaciones de adultos mayores cuando están en su momento de distracción ocupando las sedes vecinales y mi experiencia es que ellos no la ocupan por más de tres horas para realizar su actividad, por eso yo establezco nueve horas para que existan tres organizaciones que puedan usar a título gratuito la sede social. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, bueno, creo que va a ser una instancia necesaria para levantar propuestas, ideas para sumar al proyecto que ha presentado el diputado Mateson, pero igualmente con la posibilidad de que sea un proyecto que pueda avanzar de manera pronta, como lo hemos hecho anteriormente y ese es el compromiso, así es que acordamos entonces citar al Ejecutivo, ver si es que es necesario invitar a otra entidad que nos pueda apoyar para estas inquietudes y tomar ahí la decisión para una próxima citación y avanzar, como dije, en la votación del proyecto. ¿Les parece? Para la próxima semana entonces al Ejecutivo y... Ah, yo creo que en sí a la Ministra. No, a el... Sí, bueno, tendría que ser, sí, para tener mayor detalle. Sí, si es que se puede abrir un espacio. Bueno, voy a dejar de igual manera abierto el chat por si es que se nos ha... Sí, que también nos pueda... Exactamente. En inicio sí, serían bienes nacionales, pero igualmente podemos ver a quién más invitar, pero sería el punto número uno a tratar en la próxima sesión para poder avanzar. ¿Les parece? Ya, vamos a tomar ahí y cualquier propuesta queda en el chat. Muchas gracias, agradecemos entonces a la alcaldesa por su tiempo y disposición y seguramente, como lo dije anteriormente, vamos a hacerle más de alguna consulta en su calidad de presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bueno, vamos a pasar al primer punto que nos quedó en el punto número dos. Agradezco al ministro, a la subsecretaria y a todos los presentes hoy día que nos acompañan. Bueno, el primer punto y a los invitados los tenemos acá para conocer los lineamientos y planes del gobierno para la adecuada implementación de la ley del trastorno espectro autista la ley 21.545 en establecimientos educacionales. Para este objeto se acordó invitar al ministro de Educación, el ministro Nicolás Cataldo, a la subsecretaria de Educación Alejandra Arratia y al subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana. El ministro asiste también acompañado de la subsecretaria de Educación Parvularia, doña Claudia Lagos y al subsecretario de Educación Superior don Víctor Orellana. El ministro tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los señores y señoras parlamentarios, parlamentarias. Nos acompaña justamente como usted señalaba la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Superior Víctor Orellana y también nuestra jefa de la División de Educación General, Flavia Fiabane, en representación de la subsecretaria de Educación. La subsecretaria tuvo otros compromisos que estaban agendados previamente que tienen relación precisamente con una solicitud que quiero hacerle también, Presidenta. Usted partió la sesión saludando a las personas mayores y quiero adherirme, por cierto, a ese saludo, pero también quiero saludar a los asistentes de la educación, a los y las asistentes de la educación, que el día de hoy también conmemoran su día, un día 1 de octubre desde el año 1993, que esto se conmemora anualmente y también queremos extenderle por su intermedio, Presidenta, un saludo a cada uno de los asistentes y asistentes de la educación que cumple en función en cada uno de nuestros establecimientos educacionales y también en jardines infantiles a lo largo de nuestro país. Cumple un rol significativo para quienes no lo saben, no me refiero a ustedes, sino que quienes no pueden estar escuchando, viendo, los asistentes y las asistentes de la educación cumplen labores claves, fundamentales y muy diversas. Generalmente las personas aún le llaman no docentes, paradocentes, es una nomenclatura que ya está superada, por eso son asistentes de la educación, pero no solamente cumplen labores de aseo o tareas de servicios menores, sino que incluso van en la amplia gama de técnicos, de administrativos y también de profesionales. Son asistentes de la educación también los fonaudiólogos, las quinesiólogos o quinesiólogas que cumplen tareas, por ejemplo, con estudiantes con necesidades educativas especiales, justamente nos vamos a referir ahora a la ley sobre el trastorno del espectro autista y su implementación en el sector educacional. Precisamente los asistentes de la educación son los actores más pertinentes en esta materia respecto al que hacer de la implementación, también los docentes, por cierto, pero cumplen un papel fundamental. Entonces quería partir sumando este saludo también a quienes cumplen esta labor noble todos los días en los establecimientos educacionales. Y quiero partir con la presentación, presidenta, señalando que yo voy a hacer una introducción inicial, manifestando de alguna manera cuáles son los ejes con los cuales hemos estado abordando el tema, que lo que no indica la ley, cuáles son los ejes con los que hemos estado trabajando, dónde está el marco de iniciativas que el ministerio tiene planificadas, que están en proceso o que ya se han cumplido, de hecho, que son bien significativas. y luego quiero, por su intermedio, presidenta, permitirme entregarle la palabra a los subsecretarios y subsecretarias, al subsecretario y a la jefe de la División de Educación General para que puedan entrar más en profundidad en las acciones por cada una de las subsecretarías y servicios asociados a esas subsecretarías, porque no son solo acciones vinculadas al Ministerio de Educación, sino que involucran al conjunto el sistema de aseguramiento de la calidad que implica también a la superintendencia, a la agencia de la calidad, por ejemplo. Entonces, lo primero es que la ley 21.545, cierto, nos da un marco de acción al sector educacional que tiene relación con estos cuatro ejes, por un lado, la formación de comunidad educativa, es decir, entrar en los temas que tienen relación con no solamente la capacitación, sino también la difusión que corresponde para la apropiación correcta de los contenidos de la ley a aquellos que conforman la comunidad educativa, me refiero a profesores, profesoras, educadores en general, asistentes a la educación, padres, madres apoderados, equipos directivos, también estudiantes. También está la protección del derecho a la información que está muy vinculado con lo primero, pero también tiene un quehacer propio en la línea de poder socializar de manera correcta, adecuada y profunda aquellos aspectos que nos mandata y que mandata el sistema educativo, más allá del Ministerio de Educación inclusive, la ley. Por otro lado, la promoción de espacios inclusivos sin violencia y sin discriminación que es otro de los ejes fundamentales que tienen relación con la implementación de esto, se explica por sí solo y también la protección de la trayectoria educativa para personas que están en el espectro autista. Había cuenta de que lo que buscamos es garantizar el derecho a la educación para todos y todos a lo largo de la vida y eso implica mirar esto con perspectiva de trayectoria educativa desde la educación inicial a lo superior, pero sobre todo más allá de esta declaración de principio de que todas las personas deberían tener asegurada la trayectoria educativa a lo largo de la vida que es un principio que establece UNESCO hace mucho tiempo y del cual Chile por cierto es adherente está las acciones que el Estado emprende para evitar que las personas interrumpan la continuidad de su trayectoria educativa que es lo que termina ocurriendo. Una cosa es entrar, otra cosa es no terminar interrumpiendo la trayectoria educativa producto de adecuados tratamientos para esta condición que poseen nuestros estudiantes un segmento importante de nuestros estudiantes a nivel nacional. Dicho eso, entonces, Presidenta, pasamos a la siguiente lámina. Efectivamente, respecto a la implementación nosotros podemos dar cuenta digamos de varios ejes en los cuales hemos desplegado acciones. Lo primero el trabajo intersectorial que hemos hecho con el Ministerio de Salud para la elaboración de protocolos y la orientación y derivación de los casos. Esto es clave porque evidentemente el Ministerio pivote de la implementación de esta norma es el Ministerio de Salud. Y reconociendo ese rol articulador que tiene el Ministerio de Salud es que es importante el trabajo técnico con el Minsal. Es por ello que existe una mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Salud para la elaboración conjunta justamente de los protocolos de orientación a los estudiantes con signos conductuales que tengan compatibilidad con el espectro autista. Esto obviamente implica la derivación correspondiente al organismo de salud pública correspondiente para que puedan acceder a adecuados diagnósticos y por tanto derivaciones para la atención oportuna y el seguimiento sanitario respectivo pero también para poder orientar al sistema educativo respecto al que hacer sobre estas materias. Por otro lado también está la articulación de medidas entre las divisiones y servicios del Ministerio de Educación. Como señalaba recién desde ya hace un tiempo largo con la Ley General de Educación comienza la implementación de lo que conocemos como el sistema aseguramiento de la calidad que no es otra cosa que estructurar una división competencial de funciones que antes ejercía exclusivamente el Ministerio de Educación pero que para efectos del funcionamiento adecuado del sistema fueron diversificadas en organismos especializados. Desde ahí por ejemplo que la evaluación de calidad de los aprendizajes la hace la Agencia de la Calidad. El control regulatorio normativo la aplicación de la norma y también el uso de recursos lo lleva adelante la superintendencia y a través de la superintendencia de educación también la intendencia de educación parvularia que para su efecto atiende particularmente el sector parvulario el sector de educación inicial y el Ministerio de Educación es el ente rector entonces nosotros dictamos la norma educativa la política educativa la superintendencia fiscaliza regula y por otro lado la agencia monitorea y evalúa entonces desde ahí es que entonces es muy importante el trabajo intersectorial obviamente que ya hablábamos recién por ejemplo en el caso de salud pero también el trabajo interdivisional e interservicios dentro de la cartera educacional y por lo tanto desde ahí que hay acciones que luego vamos a ver en detalle cumplen estos organismos y que obviamente requieren estar coordinados con el Ministerio de Educación para efectos de llegar coherentemente con las acciones de acompañamiento también orientaciones entre otras que vamos a ver pormenorizadamente después por otro lado también está el fortalecimiento de la formación de los distintos actores que conforman el sistema esto es súper importante porque evidentemente en primer lugar hay que partir por ir formando nuestras propias capacidades internas es decir por ir alineando en el Ministerio y en cada uno de estos servicios asociados como los que mencioné recién pero no solamente ellos sino también a otras instituciones como Junaed por ejemplo que llega con harto soporte al sistema educativo hablábamos en la mañana a propósito de los 60 años hoy se cumplen 60 años y la Junaed también quisiera también enviarle un saludo a los funcionarios y funcionarias de esa institución tan importante 60 años desde que sale la ley orgánica de la Junaed porque en realidad la Junta Nacional parte del año 53 pero con ese paréntesis disculpe presidenta Junaed también entrega alineamientos o más que alineamientos entrega soportes por ejemplo en implantes cocleares apoyos para salud óptica salud bucal también el programa habilidades para la vida cumple un papel súper importante en lo que tiene que ver con la salud mental y socioemocional no solamente de estudiantes sino que la comunidad educativa en su conjunto y lo pongo como ejemplo porque este esfuerzo de formación como decía recién en primer lugar es a nosotros mismos a quienes articulamos el sistema al ente normativo o regulatorio principal que es el ministerio como aquellos que acompañan el sistema de aseguramiento de la calidad como mencionaba hace un rato atrás pero también esto implica ir avanzando hacia acciones formativas a las comunidades educativas con un foco inclusivo y que implica también obviamente el trabajo con los distintos actores del sistema como estudiantes familia directivos docentes profesores y profesoras asistentes a la educación es decir todos aquellos que conforman la red educativa desde la sala cuna a la educación superior y también vamos a mirar después acciones específicas que han ido dirigidas y que están planificadas también en función de aquello y por último está el desarrollo de iniciativas con atención a la diversidad territorial esto también es importante Presidenta porque justamente esto o sea la forma en que esto se implementa no es lo mismo no es igual en condiciones por ejemplo de clima extremo como en el caso donde la posibilidad de usar los espacios abiertos salir al patio desarrollar actividades al aire libre tienen serias limitaciones en determinados en periodos importantes del año a diferencia de lo que pasa en el centro centro norte norte de nuestro país que tienen otra condición climatológica y por tanto también permiten otras acciones por lo tanto a través de esto tanto presencialmente como remotamente a través de los planes regionales respectivos se han desarrollado acciones específicas de formación a las comunidades en las regiones de Arica y Parinacota en la región metropolitana O'Higgins Los Ríos Los Lagos Aicé Magallanes y viene próximamente Atacama hasta llegar a cumplir con el 100% de la cobertura territorial también desde la subsecretaría de Educación Parvularia se levantó la mesa regional de primera infancia con el objetivo de abordar todas las orientaciones técnicas del sistema en Los Lagos fue parte de la actividad organizada por la asociación además también fue parte de lo que realizó la asociación de industriales en Antofagasta que también se plegaron a esto desarrollando talleres con educadoras de párvulo de todas las instituciones educativas del sistema no solamente el sistema público eso también es relevante en fin es decir esto tiene expresión territorial también y hemos querido darle una visión de ejecución o de implementación también con este foco territorial más específico creemos que es importante mirarlo con perspectiva descentralizadora también es muy fácil planificar acciones desde un escritorio lo importante es cómo esto opera y ocurre en los contextos reales entonces desde ahí también es que es importante considerar Presidenta que todos los artículos del título cuarto de la ley que tienen que ver con los derechos de los niños niñas, adolescentes personas adultas con trastornos en el aspecto autista en el ámbito educacional específicamente que es lo que nos corresponde a nosotros se están abordando con acciones que ya han sido ejecutadas o están en proceso de ejecución y obviamente esto implica ir desarrollando una visión una mirada más específica de cómo están distribuidas esas acciones y en qué estado están de implementación que es lo que nos van a contar luego nuestros subsecretarios subsecretaria y nuestra jefa de la división de educación general en representación de la subsecretaría de educación como ustedes ven ahí son cerca de 51 medidas que se han identificado por parte del ministerio vinculadas a las acciones que nos mandata la ley de estas 21 corresponden a la subsecretaría de educación que es la que está a cargo del sistema desde primero básico a cuarto medio más la educación para jóvenes y adultos la EPA también hay 18 que tienen que ver con la subsecretaría de educación parvularia que obviamente incluye todo el segmento desde San Lacuna hasta Kinder Prekinder Kinder y allí también en consideración de la diversidad del sistema que no es solamente Junji e Inter también el sector BTF que es bien el mayor de hecho de todas las dependencias de administración pública tres corresponden a la subsecretaría de educación superior seis a la superintendencia de educación y tres a la agencia de la calidad de la educación es decir una mayor parte están concentradas entre la subsecretaría de educación parvularia y de educación que concentran más del 76% de las acciones pasemos a la siguiente como ustedes pueden ver acá entonces si uno mira esto desde el punto de vista del tipo de acción recién lo vimos vinculado al tipo de iniciativa por subsecretaría y servicios por tipo de acción la mayor parte se concentra en la formación y acompañamiento que representa un 37% de las acciones que están contenidas en los planes de toda la institucionalidad un 19% está en educación inclusiva y protección de trayectoria educativa que son cerca de 18 19% de acompañamiento y 10% respecto a deberes de los establecimientos educacionales es decir entre formación y acompañamiento educación inclusiva y protección de trayectoria más deberes de los establecimientos estamos concentrando una parte muy sustantiva de las acciones que están planificadas por parte del ministerio y sus distintas subsecretarías y servicios en ese contexto esquemático de cuál ha sido el foco como hemos vinculado la acción ministerial a la implementación de la ley y de cómo están distribuidas las tareas que nos hemos dado para cumplir con el mandato legal es que me gustaría entonces abrir la posibilidad que nuestros equipos que nos acompañan puedan entrar pormenorizadamente en el estado de cada uno de ellos partiendo por la subsecretaría de educación que en realidad dice escolar pero en realidad se llama subsecretaría de educación nada más antes era educación general se le sacó general porque antes tenía educación parvularia y superior dentro de la misma subsecretaría era una super subsecretaría ahora solo educación entonces la subsecretaría de educación partiendo por ella para que puedan pormenorizar los detalles de lo que se ha estado haciendo gracias presidenta y gracias ministro me corresponde hacer la descripción de las acciones que estamos haciendo las voy a ir leyendo cuando ustedes tengan preguntas o que se yo las dejamos al final o al tiro dentro de las iniciativas que hemos desarrollado está la elaboración de un protocolo de orientación del estudiante con signos conductuales compatibles con el espectro autista hacia el organismo de salud correspondiente en CO solo un detalle para efectos de seguir lo que está exponiendo Flavia que es nuestra jefa de la división de educación general si ustedes se fijan en el cuadro que se va a mostrar que esto va a atravesar todas las presentaciones está referido el artículo de la ley específico con la acción que está destinada a cumplir con el mandato de ese artículo y el estado de implementación en el otro extremo entonces el artículo que referencia digamos la acción la acción que estamos ejecutando y el estado de avance de ello exacto que esté en implementación significa que está en proceso ninguna está sin abordar gracias gracias ministro bueno este es un protocolo los protocolos sirven para indicarnos a las personas cómo proceder en caso de algo y que no todo el mundo empieza a preguntarse ahora qué hacemos y cómo lo hacemos y qué sé yo sobre todo en situaciones de conductas que requieren acciones rápidas entonces este protocolo de orientación en conjunto con el MINSAN fortalecimos el fortalecimiento del equipo de atención a la diversidad en la división de educación general mediante la contratación de un decente especializado en la condición autista quien nos ha apoyado en las diferentes acciones de la implementación de la ley el espectro autista no tiene gran cantidad de profesionales expertos y entonces es importante fortalecer nuestros propios equipos formación de la mesa técnica avanzando hacia comunidades inclusivas en diálogo y trabajo conjunto con los diferentes actores aquí este no es un tema este es un tema que debe ser abordado por las comunidades escolares en su conjunto por la sociedad en conjunto donde los estudiantes los profesores las familias los vecindarios tienen que entender de qué estamos hablando y para eso es necesario conversarlo y por eso la mesa técnica aquella un documento la elaboración de un documento de preguntas frecuentes sobre la implementación de la ley la presidenta nuestra llegada nos decía que la universidad desde la universidad Antofagasta habían hecho una pregunta bueno así como ustedes tienen preguntas nosotros tenemos muchas entonces está armado un documento de preguntas frecuentes y respuestas frecuentes que naturalmente vamos a ir actualizando estas acciones que describo tienen vinculación con el artículo 12 y el 18 de la ley y están en proceso de implementación respecto al artículo 19 formación específica a través de webinars dirigido a las comunidades educativas en torno al rol del ministerio de educación en la implementación de la ley formación general a través de un ciclo de cuatro webinars dirigido a las comunidades educativas nuevamente para entender qué es el espectro qué hacemos por qué los niños niñas del espectro tienen los jóvenes tienen derecho a la educación etcétera instalación de una pestaña digital dentro de la página web de nuestro ministerio para concentrar y resguardar accesibilidad a los recursos que se emiten hacia el sistema educativo en el plan de implementación de la ley acceso público transparente diseño por parte del centro de perfeccionamiento de investigaciones pedagógicas de tres cursos sobre espectro autista para poder triplicar lo que va a permitir lo que nos está permitiendo en el curso triplicar la actual con la cobertura que teníamos anteriormente vamos a tener muchos más docentes formados en esto elaboración de un curso auto-instruccional para funcionarios mineduc a través de apoyo a la mejora con el fin de fortalecer el acompañamiento a la gestión de las comunidades educativas los equipos que van a las escuelas a los liceos a los jardines preguntan y entonces nuestros profesionales nosotros mismos tenemos que estar formados acciones formativas con los territorios de manera presencial y remota a través de los planes regionales respectivos en siete regiones ya todas las regiones tienen planes formativos de esos siete que tienen hartas acciones o una variedad de acciones respecto a este tema respecto de los servicios local educación y sus encargados técnicos pedagógicos también hay acciones formativas de ellos a los equipos directivos en materia de acompañamiento emocional y conductual del estudiantado autista respecto del artículo 20 una elaboración de la circular de la superintendencia de educación para regular la asistencia técnica para el apoyo específico de estudiantes con mayor dependencia de apoyo emisión de cápsulas testimoniales de prácticas educativas inclusivas en el marco de la ley con el fin de dar insumos técnicos a las comunidades elaboración de un curso de gestión educativa inclusiva para las comunidades educativas un video testimonial y una cápsula animada emisión de la circular 583 del 2023 que imparte instrucciones y orientaciones sobre la promoción de la inclusión la atención integral y la protección de los derechos de párvulo y estudiantes con trastorno espectro autista realización de acción formativa para el equipo profesional sobre la implementación de la ley en espacios formativos en la educación superior desde el equipo de atención a la diversidad de la división de educación general emisión de infografías respecto del objetivo y principios de la ley y colaboración con la dirección del trabajo para definir qué se entendería por emergencias ante las cuales padres, madres o tutores legales cuidadores tendrían que abandonar su trabajo o su actividad laboral y concurrir a los establecimientos educacionales atención y tramitación de denuncias ciudadanas con foco en el resguardo de derechos esto es superintendencia sí nuevos procedimientos de fiscalización en programas de necesidad educativa especiales la gran gran mayoría de los establecimientos los tienen y hay un procedimiento que pone especial énfasis en el espectro autista como formación de funcionarios y funcionarias de la superintendencia respecto del espectro autista acciones de difusión y sensibilidad y sensibilización a partir de una circular promoción e instalación de capacidades en las comunidades educativas y sus sostenedores y nos falta lo que tiene relación con la agencia la agencia la calidad de la educación atención y tramit perdón generar diversas acomodaciones para el proceso de rendición de CINSE durante el 2024 en coordinación con el programa Chile Crece Contigo se ha avanzado hacia acomodaciones que consideran la entrega de instrucciones con el sistema aumentativo alternativo de comunicación los niños no los estudiantes no dejan de dar el CINSE sino que le dan unas condiciones acomodadas capacitación a los examinadores regulares y acompañantes de aula en el manejo de los estudiantes con TEA este año 2024 se entregarán herramientas para el trabajo con los estudiantes con diagnóstico TEA además se entregarán orientaciones a los directores para que les permita tener información de cómo anticipar la aplicación del CINSE a los estudiantes con TEA y capacitaciones evaluadores de la agencia de la calidad en el marco del proceso de implementación de las visitas que realiza la institución a los establecimientos educativos la agencia no solo hace evaluaciones como la del CINSE sino que hace visitas a los establecimientos para formación etcétera eso y además tenemos una acción nueva con la Junae presidenta ministro que es respecto de algunos requerimientos alimentarios que tendríamos que instruir a los encargados de los programas de alimentación de los establecimientos escolares que también es un asunto en eso estamos ahora gracias presidente muchas gracias a continuación entonces perfecto bueno muy buenas tardes presidenta diputadas y diputados por su intermedio presidenta voy a brevemente primero a contextualizar que desde la perspectiva de la educación parvularia el ministro lo señalaba al inicio la importancia de poder alinear o orientar al sistema en su conjunto en una perspectiva con un foco inclusivo eso es algo que da las características que tiene la educación parvularia su tradición y su forma histórica de trabajo eso es algo que está bastante definido y que constituye una herramienta bien poderosa en este primer nivel educativo porque es un es un foco es una mirada es una perspectiva que está bastante validada y utilizada a lo largo del tiempo con esto me refiero a que en nuestro nivel educativo se entiende primero que el aprendizaje está asociado a hitos del desarrollo y por lo mismo hay una mirada amplia y una perspectiva flexible para entender los procesos evolutivos de los niños y niñas que quiere decir esto que frente a cada situación educativa desde los primeros años hay atención hay respeto por los ritmos particulares de los niños y niñas por considerar sus características propias por ir comprendiendo sus particulares procesos eso efectivamente nos permite atender y entender que el desarrollo si bien está sucedido por etapas y por características particulares que deben ir avanzando a lo largo del tiempo cada niño tiene su propio ritmo y sus propias características y por lo tanto no hay necesariamente a lo menos en esta etapa de la vida tanta consideración a que los procesos ocurran de una manera tan lineal y tan concreta en ciertos momentos determinados sin perjuicio de eso hay una responsabilidad importante respecto de desarrollar una gran capacidad de observación para poder ir observando y atendiendo las características de los niños y niñas y sobre todo para poder ir haciendo un buen pesquisaje de cómo ciertos rasgos eventualmente que no avanzan o que no evolucionan podrían constituir un indicio de un diagnóstico que es necesario por supuesto caracterizar y darle la connotación de diagnóstico dicho eso como señalaba el ministro en el caso de educación parvularia hemos podido avanzar bastante significativamente y de una manera bastante integral respecto de todas las dimensiones que hemos considerado estos aspectos generales de la implementación de la ley en nuestro sector entonces efectivamente se ha avanzado sustantivamente en el trabajo intersectorial tanto como en el ministerio de educación para la elaboración de protocolos y de las orientaciones y las derivaciones que son necesarias también se han podido articular medidas entre divisiones y servicios del ministerio de educación se ha podido fortalecer la formación de los distintos actores en educación parvularia además usted sabe tenemos la posibilidad de trabajar en equipos educativos que son liderados generalmente por una educadora pero la fuerza del trabajo técnico también es bien importante y permite también abarcar con mayor profundidad probablemente este desarrollo de los niños y niñas ahí también hay un trabajo importante que está desarrollando Junji Integra como nuestros dos grandes brazos en el sistema que a partir de las orientaciones que hemos venido desarrollando y a partir también del trabajo propio técnico habitual que desarrollan y que tiene este enfoque inclusivo y de atención a la diversidad también han ido desarrollando distintos instrumentos curriculares metodológicos y de orientación sobre todo para los equipos educativos y para las familias que también son en este nivel un elemento muy importante y muy determinante de trabajo sin perjuicio de eso las iniciativas que hemos ido desarrollando que también se encuentran todas en etapas o de desarrollo y proceso o de implementación dependiendo de sus características tienen que ver como señalaba con estas grandes temáticas la participación permanente y activa en iniciativas importantes como la mesa de autismo en la sociedad civil el desarrollar iniciativas de capacitación a los distintos actores respecto de la ley de autismo ver cuáles son sus implicancias y su alcance hay varias iniciativas no me voy a tener en todas pero hay varias orientadas a la comunicación y por eso se han usado recursos de difusión tanto en redes sociales como en webinar en capacitaciones para poder abordar estas temáticas con foco en cómo aprovechamos o potenciamos ciertas oportunidades para la inclusión en educación parvularia de los niños del espectro autista un recurso que ha sido también muy valorado desde el sistema son las orientaciones que hemos desarrollado para abordar situaciones que hemos denominado desafiantes en el nivel justamente para atender estas características que eventualmente son conductuales o son relacionales de niños que podrían estar presentando conductas que como reitero en esta etapa en general solemos abordar desde la perspectiva desde el pesquisaje y no necesariamente de un diagnóstico tan determinado porque entendemos que en este periodo de los 0 a los 6 años efectivamente pueden pasar muchas cosas y los niños pueden ir efectivamente desarrollando y consolidando ciertas habilidades y características independientes que sean en un momento específico o determinado ¿podemos avanzar? En esa misma orientación y abarcando todos los artículos que están consignados en las temáticas que le competen al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría también hemos avanzado en la capacitación sobre estas orientaciones que recién le contaba que hemos diseñado se han realizado talleres dirigidos a las educadoras de párvulo de las distintas instituciones porque también como decía el Ministro más allá de la fragmentación o la diversidad que tiene el nivel de educación párvularia en tanto considera las instituciones de Junji, Integre y los jardines vía transferencia a fondo nos interesa que haya un lineamiento y una perspectiva común para poder abordar este desafío educativo y se han desarrollado muchas mesas a nivel nacional y también territorial con vistas a poder entonces apropiarse estas orientaciones técnicas y a poder también dar directrices a las distintas a los distintos territorios realizamos también un interesante seminario de neurodiversidad en la educación inicial que también fue muy valorado por el sistema y que contó justamente con la posibilidad de poner sobre la discusión las distintas situaciones que tienen que enfrentar nuestros equipos educativos y las posibles herramientas que el sistema disponibiliza para poder abordarlas y otro elemento que estamos trabajando hoy día que también ha sido muy valorado y muy participativo corresponde a 47 iniciativas regionales para la difusión de los objetivos transversales de situaciones desafiantes ¿avanzamos? eso como decía en lo que corresponde a educación parvularia se han abordado todas las dimensiones asociadas a la ley estamos en distintas etapas de desarrollo entendiendo en todo caso que esto es un trabajo continuo y que debe ir evolucionando a lo largo del tiempo y que probablemente va a seguir avanzando en un fortalecimiento de una perspectiva inclusiva que si bien tenemos tenemos que seguir profundizando e impulsando al resto del sistema educativo eso presidenta muchas gracias muchas gracias se va a dirigir entonces la educación superior así es muchas gracias presidente por su intermedio a las y los miembros de la comisión la necesidad de repensar nuestros procesos de educación superior adquiere yo diría una especificidad respecto del resto del sistema educativo dado que en la educación superior como tiene un componente en las universidades que es selectivo existe esta idea que digamos las políticas de inclusión se contraponen a las nociones de mérito o selectividad propias de las universidades nosotros consideramos que en la educación superior la inclusión es tan relevante como en otros niveles educativos toda vez que estamos en un sistema de educación superior masivo y probablemente en el futuro tendiente en punto de vista cuantitativo a ser universal y probablemente en el futuro tengamos y nos aproximemos a coberturas de carácter universal lo que implica pensar que todas las personas pueden ser profesionales o técnicos en virtud de sus capacidades de su uso de la razón y por ende nos obliga a tener unos estándares de inclusión nuevos para la tradición de las universidades de la educación superior en general y eso es particularmente relevante pone un desafío de naturaleza cultural no solo de política pública también de política pública pero también un desafío de naturaleza cultural y tiene que implicar repensar también nuestras culturas académicas yo voy a tratar de mencionar algunos aspectos de eso a medida que voy relatando los esfuerzos institucionales que hacemos en primer lugar si bien no se menciona porque es un cambio de política que no estuvo originado específicamente en esta ley pero si tiene mucho efecto en ella es la introducción de ajuste en la rendición de la prueba de acceso a la educación superior como ustedes saben nosotros hemos nosotros hemos cambiado nuestro sistema de acceso tuvimos la prueba de selección universitaria durante bastante tiempo la prueba de selección universitaria tuvo varias críticas una de ellas no la principal lo reconozco pero si una de ellas es que la prueba de selección universitaria al tener digamos no era suficientemente sensible a la a este tipo de a la inclusión a los desafíos de inclusión hoy día la prueba PAES requiere que con la debida justificación las personas que la van a rendir puedan optar a ajustes estos ajustes suponen prolongaciones en el tiempo son salas especiales incluso de diversa naturaleza y digamos las las personas que con un digamos debidamente acreditadas puedan tener estas digamos mejores condiciones o condiciones justas para rendir la prueba lo que impacta naturalmente en el desarrollo y en los procesos de admisión yo creo que en algún rato bueno si la comisión le parece sería bueno conocer la experiencia de DEMRE de manera directa porque es una experiencia que que realmente es muy interesante en este sentido los esfuerzos que ha hecho DEMRE para que la la rendición de la prueba sea justa en términos de por ejemplo tiempo de de rendición y otras condiciones luego hemos hecho capacitaciones a nuestro equipo PAES esto es importante puntualizar en el en el en las jornadas de concientización y en la y en la digamos sensibilización y capacitación que se ha hecho es que los equipos del PAES no sé si me imagino conocen el programa de acceso a la educación superior es un conjunto es una especie musculatoria institucional que media entre la cultura profesional o la cultura universitaria y la enseñanza media por lo tanto nos permite al sensibilizar estos profesionales nos permite también sensibilizar a las instituciones toda vez que en educación superior no tendríamos un análogo a lo que son los PIE o programas de integración en educación escolar siempre por eso mencionaba partir por un tema cultural en las universidades tradicionalmente no significa que esto sea positivo pero tradicionalmente está este eco esta idea de que uno está solo y no tiene mayores soportes como los que tuvo en la educación escolar entonces al entrenar y al digamos al concientizar a nuestro equipo PASE las instituciones de educación superior las universidades en este caso y también capacitamos y concientizamos a las instituciones que digamos por su voluntad lo desean tienen los elementos para advertir los perfiles que se incorporan en esta legislación y poder tener políticas de integración que no sean estigmatizadoras esto también es muy importante el programa PASE cuando se inició lo digo yo sé que es súper distinto mencionar políticas de inclusión que tienen que ver con los trastornos del espectro autista respecto a aquellas políticas de inclusión para otros motivos pero lo que sí tienen en común las políticas de inclusión es que cuando se aplican con una focalización extrema y no se pone atención a las condiciones de contexto pueden ser estigmatizadores y para nosotros es muy importante que eso no ocurra por eso trabajamos con los equipos PASE nos gustaría tener mayor musculatura institucional en conexión entre educación escolar y educación superior estamos avanzando en ello hemos aumentado en crecimiento de cobertura en el programa PASE no queda tanto para que el país pueda decir que tiene cobertura universal en PASE en los liceos públicos por ejemplo esperamos que se llegue en algún momento pronto a que ello sería un logro importante pero mientras seguimos avanzando en cobertura y esto es relevante para las instituciones de educación superior digamos en el sentido de que lo hemos conversado a nivel de ministerio la trayectoria no sea un quiebre completo de condiciones la que está en la condición escolar y luego educación superior sino que se vea precisamente como una trayectoria en que hay acompañamiento en que parte del soporte de la educación escolar se proyecta en la educación superior y parte de las problemáticas de la educación superior se anticipan en la educación escolar diría que el elemento más importante que estamos realizando como lo hacemos con todas las leyes es un documento de orientaciones junto a la superintendencia que es el organismo que tiene facultades de fiscalización este documento de orientaciones la idea es que en ámbitos de gestión docencia vinculación con el medio e investigación pueda orientar a las instituciones de educación superior en cómo alterar su procedimiento y no tener solo políticas focalizadas esto es muy importante porque cuando se trata de inclusión y adelanto con esto un poco la reflexión final que quería hacer no se trata solo de generar condiciones a las personas en este caso digamos de el trastorno del espectro autista sino modificar los procesos generales de tal manera que esos procesos sean inclusivos entonces estas orientaciones partimos con un apoyo profesional por parte del departamento de diversidad e inclusividad educativa de la universidad católica del Maule y del centro de la justicia educacional de la universidad católica y hemos llevado adelante una encuesta que le hicimos a la institución de educación superior el año pasado entre septiembre y octubre con el fin de conocer los mecanismos que poseen para implementar la ley y hoy día estamos analizando esos resultados y elaborando este documento de orientación es importante señalar que en el caso a diferencia como ocurre en otros niveles educativos considerando la autonomía de las instituciones porque en Chile existe la autonomía de la institución de educación superior parte de ellos la autonomía universitaria nosotros facultades de naturaleza administrativa para imponer normativas no tenemos sino que más bien podemos orientar para que en el uso de su autonomía las instituciones establezcan políticas que luego si quiere no sé si cuando se hizo eso en octubre la encuesta entre septiembre y octubre del 2023 ya y ahora lo están estudiando estamos no hemos analizado los resultados ya estamos elaborando en base a los resultados de esa encuesta el documento de orientación ese documento de esas orientaciones y que digamos establecen o generan sugerencias a las instituciones sobre cómo implementar la ley en todos estos ámbitos y es importante que esto lo hacemos en conjunto con la superintendencia que es el organismo encargado de llevar adelante la fiscalización tiene la facultad fiscalizadora sobre el sistema dado que las normativas internas y el ajuste por ejemplo a la normativa tiene que la normativa me refiero que es vinculante para la institución tanto interna como de naturaleza legal o reglamentaria debe estar alineada con las recomendaciones de política pública que se hacen debe estar alineada las orientaciones que hacemos luego con con el ejercicio de fiscalización respecto a la ley que se señala y finalmente hemos instalado una hemos incorporado en el área de inclusión la educación superior ha generado mecanismos de financiamiento para el ámbito de inclusión y nosotros hemos integrado en esos instrumentos de financiamiento la implementación de la ley TEA o abriendo al sistema en distintos fondos concursales que son los que contamos financiando proyectos desde 2022 en adelante en 2024 todavía no tenemos cerrada la adjudicación de estos proyectos pero son proyectos de inclusión que las instituciones postulan precisamente para digamos implementar medidas que ayuden al cumplimiento de la ley finalizo señalando que si bien todas estas medidas son un avance la gran tarea que tenemos en educación superior y en la cultura de nuestras universidades y hago la diferencia porque la educación superior es más que las universidades no es lo mismo por ejemplo y lo voy a poner como ejemplo no es lo mismo como abordamos el tema del espectro autista en estudiantes que tienen 18 a 23 años viven con sus padres y estudian con gratuidad que como abordamos esto con una mujer dueña de casa que tiene 3 hijos y está estudiando en la noche un vespertino para salir adelante en la vida y le tenemos que dar política pública a los dos y son súper distintos y cuando hablamos de universidades nos quedamos con el primera y como que si el otro no existiera o existiera el menor y salió en prensa hace poco un artículo que mencionaba el crecimiento de los estudiantes sobre 30 años que es una de las tendencias que vamos a tener en la educación superior finalizo señalando que todo este conjunto de medidas son parte de un proceso más general que estamos llevando adelante que le llamamos de modernización académica donde se incluyen por ejemplo la introducción de un sistema de créditos transferibles la modificación de la estructura de título y grado la incorporación de micro credenciales la mayor flexibilidad para cuidar y trabajar como se menciona en la ley yo cuido yo estudio y cambios en el sistema de financiamiento que tienen por objetivo crear un marco institucional en el cual sea posible que la cultura académica sea menos excluyente como fue como fue en algún rato y entienda que la formación profesional hoy tiene que estar a un estándar que la sociedad demanda y por lo tanto no puede excluir a priori personas que tengan distintas condiciones y que puedan parecer que esas condiciones les dificultan ser profesionales lo digo porque hay culturas profesionales digamos sumamente exigentes y tenemos que hacer un largo debate y eso no se va a resolver por la vía de una o cual medida es un conjunto de medidas es un conjunto de cosas que llevamos adelante y que espero nos permitan el día de mañana mejorar la salud mental en la educación superior tener ambientes de mayor inclusión y eliminar las barreras que hemos tenido quizás por tradicionalismos todavía vivos en la formación educativa y abrazar la cultura del siglo XXI en que todos y todas podemos ser profesionales y técnicos así que con eso finalizo muchas gracias ministro gracias presidenta solo para ir terminando algunas lecciones y proyecciones que hemos extraído a partir de este periodo de implementación que como hemos visto son más de 51 acciones específicas que hemos distribuido a través de nuestra institucionalidad completa y todavía vamos a seguir diversificando más el radio de acción del ministerio respecto a la implementación de la ley pero algunas cosas que nos gustaría destacar porque siguen siendo desafíos los que hay que hincar un poco más el diente por ejemplo el fortalecer aún más la implementación con pertinencia territorial con perspectiva territorial creo creo que esto es un tema bien sensible la realidad en la cual se desarrollan todas estas acciones y ojo recién hablábamos de una dimensión de la realidad que era la territorial propiamente tal la diferencia que hay entre el norte y el sur el clima que te permite te posibilita cosas distintas en cada uno de sus territorios y por tanto te permite planificar acciones de manera distinta pero también la pertenencia territorial está asociada a la realidad de cada una de las partes de la trayectoria educativa y un poco ha quedado manifestado a través de las exposiciones de nuestras tres subsecretarías entonces es bueno identificar las acciones que se están desarrollando en los territorios que están incorporando la mirada local en la toma de decisiones sobre todo para efectos de poder escalarlas aquellas que están siendo adecuadas pertinentes exitosas es súper importante esto porque se están haciendo cosas distintas en función de estas realidades locales también creemos que en el desafío de la pertinencia territorial está la necesidad de involucrar con mucha fuerza la voz de las comunidades locales en la propuesta y también en la toma de decisiones en el marco de la implementación de la ley hay mucha organización de familia de papás mamá de apoderados de estudiantes TEA tienen mucho que decirnos a partir de su propia experiencia y creemos que en el proceso de implementación sobre todo en un área tan sensible como educación prescindir de la voz de esos sectores no es una opción por otro lado está el fortalecimiento también del trabajo con el ministerio de salud en el sentido de seguir monitoreando algunas líneas de acción ya hemos mencionado algunas hemos trabajado en la orientación al sistema para las derivaciones para poder hacer mucho más eficiente pero sobre todo pertinente y adecuada la forma en que nos relacionamos pero hay temas que obviamente tenemos que abordar con mucha fuerza por ejemplo todo lo que tiene que ver con la articulación del trabajo entre el ministerio de educación y salud respecto a la educación superior ese es un tema que es particularmente sensible sobre todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley vinculado a por ejemplo estudiantes TEA que realizan prácticas profesionales en el área de salud hace pocos días subimos y hemos visto reiteradamente casos bien sensibles y brutales que hemos estado atendiendo y que la superintendencia está trabajando pero evidentemente esto hay que anticiparlo o sea no basta con actuar una vez que ya las cosas ocurren sino que hay que anticiparnos sobre todo en lo que tiene que ver con estudiantes que van a traer y van a entrar con mayor frecuencia a partir de de la apertura que el sistema mismo está sufriendo pero esto tiene un desafío mayor y de alguna manera lo decía el subsecretario todo esto hay que hacerlo siempre con la observación de la respectiva autonomía de la institución de educación superior que es un principio que no podemos vulnerar que es parte de la naturaleza al menos de las universidades y eso es algo que todos aquellos que creemos en la educación superior y particularmente en el papel de las universidades es importante resguardar entonces como empalmamos ambas cosas es algo que desafía al sistema y es por eso que creemos que todavía tenemos un trabajo intersectorial con salud que seguir desarrollando más allá de lo que ya hemos hecho por otro lado también importante en la certificación de todas las instancias de formación esto no es trivial porque hasta ahora hemos hecho múltiples acciones formativas que se han desplegado tanto en educación inicial como en educación superior como en educación escolar pero ninguna de ellas cuenta aún con la certificación correspondiente es decir nadie sale con un diploma de certificación de que se formó en determinada área respecto a la implementación de la ley TEA creo que es relevante sobre todo para efectos de las oportunidades laborales que se van abriendo la movilidad laboral que existe en el sistema y que el propio sistema sea capaz de ir recogiendo esa experiencia acumulada que esa experiencia no sea trivial a la hora de buscar nuevo empleo a la hora de movernos entre instituciones de educación sean de educación inicial superior o escolar lo otro presidenta es fortalecer también la implementación de la ley en educación superior manteniendo como decía la autonomía de las instituciones hace un rato atrás pero avanzando en acceso y equidad en las instituciones de educación superior recién hablábamos de las prácticas como un desafío pero también está el seguir profundizando y creo que es bueno recoger el guante de lo que proponía el subsecretario por su intermedio presidenta de invitar a las instituciones que hoy día desarrollan los procesos de acceso sobre todo al DEMRE respecto a cómo se ha ido trabajando esto y cuáles son las proyecciones que tiene para el futuro fortalecer también el trabajo interministerial para tener una mirada inclusiva mucho más transversal en la atención de niños niñas jóvenes y personas adultas del espectro autista aquí lo que estamos buscando finalmente es que las acciones del sector y cuando digo el sector no me refiero al ministerio de educación sino que me refiero al sistema de aseguramiento de la calidad en primer lugar y luego a quienes proveen el servicio educativo en segundo lugar tiene que ser mucho más armónico y coherente creo que todavía estamos en una fase de implementación y es un diagnóstico que tenemos como ministerio autocríticamente por cierto en que estamos frente a acciones aisladas de implementación de la ley porque tenemos mandatos que son urgentes pero tenemos que avanzar a una mirada mucho más sistémica que logre armonizar mucho mejor que lo que orientamos desde el ministerio y cómo esto se ejecuta a través de nuestra institucionalidad por un lado y también se implementa en la unidad educativa sean cuales sean de educación inicial superior o escolar por otro entonces creemos que hay un desafío todavía sistémico de adecuación mucho más fina y de apropiación mucho más fina de lo que significa la implementación de la ley respecto al que hacer de la institución de educación en general eso presidenta muchas gracias en honor al tiempo vamos a dar inmediatamente el pase a sí la diputada o sea perdón el diputado Trisotti ya diputada Marzán la diputada Camila Rojas y ya perfecto adelante muchas gracias presidente en primer lugar agradecer la presencia del ministro y que además vino con con todo su equipo de subsecretarios eso se se agradece esta es una comisión que quizás a diferencia de otras tratamos de concentrarnos en los objetivos finales y sobre todo de alguien que fue uno de los autores de la ley TEA pero quiero transmitirle quizás un sentimiento a una persona que se sentó la semana antepasada ahí mismo donde está usted que nos decía con mucha brutalidad y que generó un escosor en esta sala que esta es una ley muerta era la presidenta de una agrupación de antofagasta y yo he realizado en la región de Taravacá un trabajo yo te diría bastante sistemático con las agrupaciones TEA de discapacidad de niños con síndrome de Down y todo el espíritu y el objetivo que teníamos en esta ley la gente no lo está percibiendo y yo creo que eso es una realidad y efectivamente cuando uno ve su presentación de las 58 medidas hay 47 que están en implementación y únicamente 11 finalizadas lo que nos da un nivel de cumplimiento únicamente del 20% por lo tanto en ese 80 creo que ahí está la falta de respuestas de hoy día de los usuarios porque yo acá tenía un listado de cosas que quizás después todo esto se lo había justamente oficiado el ministro pero la sensación hoy día de los niños y de sus papás es que se generó una alta expectativa con esta ley y que a la larga o por lo menos hoy día no se estaría cumpliendo yo sí me alegro de que acá hay un análisis detallado de cada uno de los compromisos que tienen que asumir o más bien de las obligaciones que les impuso la ley pero a mí me gustaría poder saber cuál es la línea de tiempo para que esas que están en proceso de implementación se puedan cumplir y creo yo que aquí falta algo también que es fundamental que es el fortalecimiento de la comunicación y la bajada principalmente a los usuarios una de las últimas reuniones que sostuve con alrededor de ocho organizaciones fue con el SLEP que además yo sé que están en un proceso de primer año y que es difícil hacerse cargo de todas las problemáticas que vienen históricamente de la educación pública y además hacerse cargo de las nuevas obligaciones que impone esta ley pero yo creo que ahí efectivamente se requiere mejora en la comunicación y sobre todo una mayor coordinación principalmente con los SLEP y creo yo que esta comisión que de manera muy transversal estamos trabajando y ocupados en este tema sería bueno que en un tiempo más presidenta se pudiera hacer una nueva reunión para poder ir a hacerle un seguimiento de los distintos compromisos aquí tenemos todo el objetivo de poder sacarlo adelante sabemos que esto es difícil pero sí quise con esa primera frase que fue algo que nos dijo los usuarios y que quizás viene a canalizar lo que yo también estoy percibiendo a nivel de los papás de las mamás que ven que esta ley la verdad no ha traído una diferenciación respecto de lo que existía antes y ese temor que ellos tienen como padres de poder entregarle la mejor educación y de proteger a sus hijos lamentablemente con esto no se estaría cumpliendo gracias presidente muchas gracias diputado Trisotti y diputada Marza gracias tengo muchas cosas voy a tratar de ser muy 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 escueta sí efectivamente va a ser falta y hace mucha falta tener un encuentro lo que pasa cuando hicimos la bicameral con respecto claro a la implementación fue una exposición y nos quedamos todos con muchas preguntas ahora antes de hacer el comentario constructivo lo primero que hay yo creo que es importante decir que esto es una ley nueva es una ley nueva y yo creo que por lo menos yo creo que es como como que todos saben o muchas personas saben que yo he estado haciendo charlas llevo más de 40 charlas y la he ido modificando por la implementación en fin y por lo menos en la región de Valparaíso las personas me manifiestan literalmente como que les ha cambiado la vida ya yo también las llamo a hacer las denuncias correspondientes con la superintendencia de educación de salud etcétera etcétera pero tiene que ver también con un poco de la información y la articulación porque yo creo que a todos nos golpeó lo que nos dijo la persona que venía del norte pero también había una queja que yo en su momento dije que tiene que ver con el diálogo y la comunicación de parte de la Seremia desde la región exacto porque uno está acá está más a la mano o trabaja más a la mano y si no estamos a una hora y media de Santiago en caso de pero es lamentable cuando uno percibe que la articulación es porque hay un servicio que no está funcionando yo creo que eso hay que ser muy realista y muy objetivo en eso ahora yo siempre también pongo el ejemplo de cuando la gente dice no es que esta ley está mal hecha y digo a ver hoy día existe la ley del tránsito hace muchos años que dice que no tienes que pasar con luz roja no tienes que tomar para conducir y sin embargo la ley es la ley sin embargo nosotros no la cumplimos yo creo que el cambio cultural el cambio mental es lo que está costando una enormidad y duele cuando nosotros hacemos oficios como comisión como por ejemplo cuando yo conté y que todos nos hicimos parte de lo que pasó en la serena que es desgarrador entonces y que bueno que el ministro saca el tema de salud porque una de las preguntas es o más que las preguntas porque uno levanta muchas situaciones es el tema del protocolo a seguir cuando una persona porque está por ley tiene que estar capacitada para poder percibirse en su aula hay un chiquitito que tenga quizás alguna conducta que pueda arrojar que pueda ser un niño o niña autista no diagnosticado en fin y ahí hay un protocolo entonces es como se han capacitado ellos que es importante saberlo porque eso claro yo entiendo lo de los webinars pero no sé no me quedó claro si a lo mejor todo se hace por webinar o algunas cosas se hacen porque eso eso es yo creo que una de las mayores preguntas que se hacen en el territorio es respecto a eso y cómo ser cuidadoso para no dañar y no pecar como del desconocimiento y el protocolo que tiene que haber para derivarlo el protocolo con salud con el ministerio de salud eso es un es un tema y sabes que yo quiero plantear algo quiero dejarlo instalado yo sé que estamos apretados de tiempo pero como nos perdimos una tremenda oportunidad de saber cuántas personas autistas tenemos en el país porque en el censo no se incorporó eso y habría sido importantísimo hacerlo por el recurso para las políticas públicas que se que se levanten hay un tema ministro que nos han planteado yo tengo una lista enorme pero voy a ser muy concreta pero nos podemos reunir en algún momento porque uno va levantando información que es muy importante y que es muy relevante y que tiene que ver con la gratuidad en los establecimientos de educación superior ¿por qué? porque la gratuidad te impide que tú te como se dice comúnmente te eches un ramo pero entendemos que las personas claro tiene que durar exacto entonces las personas autistas los estudiantes las estudiantes y de algún tipo también los estudiantes y estudiantes con autismo claro y autismo tienen un tiempo distinto tienen un tiempo especial entonces pierden la gratuidad y nos han manifestado en reiteradas ocasiones si es posible que se haga un cambio una ayuda un apoyo o que se piense en una modificación para que el tiempo de estos estudiantes que tienen alguna condición especial y que no no reprueban un ramo por no estudiar o por ser irresponsables o en fin lo estudian porque necesitan un tiempo así como necesitan una prueba especial para ingresar también es importante que se respete su tiempo de aprendizaje y de desarrollo entendiendo que en el en el espacio que nosotros hicimos que usted estuvo ministro nos hablaron las distintas espacios de educación superior y nos decían veterinaria informática son las carreras que más que más escogen y es muy interesante saber hasta esos detalles porque qué carreras cuál es la inquietud y también porque hay lugares y países en el mundo en que las personas autistas son primera en la lista para ser contratadas en temas de alta responsabilidad de Estado entonces yo tengo muchas 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 preguntas pero lo dejo ahí y yo creo que es importante siempre recalcar la articulación ministro con el resto del país porque esta es una larga y angosta faja de tierra hacerle un llamado a las seremías de educación a las seremías de salud que están muy alejadas del territorio y que ven en ellos la única alternativa de comunicación y si de repente dicen y creo que fue una de las respuestas no, es que la ley está mal hecha o sea, no puede una autoridad contestar eso imagínate en el rincón del planeta que les estén diciendo eso en circunstancias que hay una ley que se intenta y que es histórica y que es histórica y que está haciendo todo el esfuerzo porque abarca un tema humano que es muy complejo muy delicado así que eso muy a yo sé yo sé que necesitamos volver a hacer un encuentro para seguir hablando y aportando con respecto a la implementación gracias gracias diputada Marsán solo para informarle al ministro que tomamos el acuerdo antes que yo asumiera la presidencia efectivamente por la ley TEA tenía una sesión especial con todos los actores involucrados y eso también habla de salud desarrollo social en fin y lo vamos a tratar de articular porque obviamente los espacios nos quedan demasiado cortos en tiempo y plazo tenemos a la diputada Camila Rojas el diputado gracias presidenta quiere responder va a ser posible abordar todo entonces de pronto si me dan un minutito solo para referirme y abordar lo que dicen después dos y vuelvo si hay algo adelante yo creo que el ministro bueno sí también el subsecretario de educación superior lo dijo esto implica un cambio cultural importante y está también de manera explícita en lo que nos relataba la diputada Marzán llevamos muy poco tiempo de implementación de la ley y yo creo que es importante que nosotros no nos pongamos más ansiosos que las comunidades que están muy ansiosas con esto también porque hay una promesa detrás de la ley que es súper importante y que cambia vidas y yo estuve en el seminario que organizó la diputada Marzán hace un dos meses atrás más o menos sí y de verdad que uno lograba percibir eso en el estado de ánimo de quienes estaban ahí representantes de organizaciones estudiantes familia en fin pero claramente esto tiene asimetría en el territorio por eso nosotros poníamos una variable súper importante que yo espero que haya sido lo suficientemente claro en ponerla sobre la mesa y si no lo fui lo digo ahora que es la variable territorial la implementación de esto no es vis a vis o sea no es una decisión que uno toma es decir implementese esto hay que mover hay que mover al sistema y ojo una cosa es la institucionalidad de la que nosotros estamos a cargo otra cosa es lo que pasa en las unidades educativas de las que no estamos a cargo cabe recordar que el ministerio ni ninguna de sus instituciones es sostenedor directa de las escuelas o de las universidades o de los jardines infantiles o sea a lo más podríamos decir que tenemos una injerencia directa en los jardines Junji y en las escuelas que hoy día pertenecen a servicios locales y directa entre comillas digamos porque aún así tampoco somos los sostenedores y entonces lo que nosotros vamos generando son las condiciones y las capacidades para que el sistema comience a movilizarse en función de lo que dice la ley y esto lo relaciono con lo que decía el diputado Trisotti por su intermedio Presidenta cuando vemos que hay iniciativas que están en implementación no es que no estén cumplidas es que hay una necesidad en el diagnóstico y en el propio mandato de la ley de acompañamientos permanentes hay algunas acciones que van a estar siempre en implementación porque es un proceso de acompañamiento sistémico al sistema las que han terminado no sé un protocolo un protocolo se escribe y se termina ya está se manda al sistema lo que puede estar permanentemente en el protocolo es el proceso de difusión de trabajo de la apropiación de las comunidades ¿me explico? entonces es súper importante diferenciar qué es aquello que es terminal de aquello que es en realidad un ejercicio permanente que deriva de la necesidad de llevar adelante la implementación de la ley y que nunca va a estar en un proceso distinto al que no sea en implementación porque es una constante y esto es importante porque en definitiva el cambio cultural de nuestro ecosistema educativo y cuando digo el ecosistema me refiero a todo pasa necesariamente porque estos acompañamientos vayan calando hondo en la cultura organizacional en las dinámicas formativas y generen este cambio cultural que nos va a llegar de un día para otro o sea lo más difícil siempre es generar el cambio cultural y yo les quiero decir que cuando uno se aproxima a comunidades educativas te encuentras con comunidades educativas que están súper apropiadas y con comunidades educativas que están súper lejanas a esto hay comunidades educativas que piden que tener más herramientas para los diagnósticos hay comunidades educativas que dicen ¿saben qué? hay sobrediagnóstico basta no tenemos la capacidad hay equipos directivos docentes y de asistentes a la educación que están formados hay aquellos que están súper lejanos a estar formados la mayor parte de la formación docente que tenemos en ejercicio no está preparada para esto y hay que ir alineando y eso significa movilizar la capacidad formativa del sistema en servicio de más de 200.000 profesores y profesoras solo en el sistema escolar sumemos además educadores de párvulo y equipos técnicos más el para qué hablar de educación superior si de hecho todavía hay un tema en educación superior la formación en docencia muchos académicos ni siquiera están formados como docentes mucho menos van a estar aproximados digamos a este contexto y esta realidad entonces lo que quiero decir sin ánimo de ser primero ni autocomplaciente estamos muy lejos de eso pero tampoco de ser derrotistas sino que al contrario mirar esto con una perspectiva de esperanza y un horizonte de trabajo que excede por lejos la tarea de uno incluso dos gobiernos es que esto está en un proceso de marcha que está lejos de estar concluido como etapa de implementación y que van a haber muchas acciones que van a ser parte de un caser permanente y nunca van a estar terminadas y nunca van a estar terminadas porque el sistema no va a terminar nunca de acoplarse plenamente a la implementación de esta ley porque los equipos cambian porque las realidades van moviéndose de un lugar a otro de repente te entró un flujo migratorio importante te cambió la fisonomía en la escuela y las necesidades educativas de la escuela son otras y así sucesivamente usted lo sabe perfectamente allá en el norte donde tenemos estos problemas emergentes que se van comiendo muchas veces todos los debates que son más permanentes es que estamos ya muchas gracias le voy a dar por favor sí un minuto para hacer cosas puntuales que en el fondo se las va a tener que llevar pero para que podamos terminar un minuto gracias presidenta lo primero es agradecer la presencia del ministro de los subsecretarios del equipo que vino porque era bien importante para esta comisión que pudiesen estar en primera persona y yo sé que tienen mucho trabajo así que agradezco que hayan venido en pleno a hablar de este tema yo tengo una consulta que está muy relacionada con la presentación que se realizó porque uno de los principales temas que me han mencionado las familias madres y padres de niños y niñas TEA es que no hay suficiente capacitación en los establecimientos educacionales entonces yo miré la lista ahí que nos pusieron adelante y creo que son hartas las acciones que se han tomado yo le agradezco pero me gustaría saber y también si para esto se requieren más recursos quiero poner el punto ahí porque como estaba en la discusión presupuestaria respecto de de qué ocurre cuando en un establecimiento los apoderados por ejemplo se dan cuenta de eso de que falta mayor formación o los mismos profes lo dicen qué tienen que hacer a quién tienen que recurrir en este caso hay algún canal en el ministerio que uno le pueda transmitir por ejemplo a los sostenedores que se pueden contactar con tal departamento y que ese departamento puede responder porque yo veo que hay harta iniciativa respecto de la pero me imagino la diferencia también entre una capacitación como la ley de transparencia activo o pasivo ya es como lo que el ministerio pone a disposición pero que depende de cuántos en definitiva se sientan convocados o llamados versus aquello que puede surgir a raíz de que la comunidad diga nosotros necesitamos esto y que pueda surgir de cualquier miembro de la comunidad además que pueda surgir de parte de los apoderados pero que también pueda ser de parte de los profes o del sostenedor entonces me queda esa duda y también lo vinculo con lo de los recursos porque me imagino que eso también es un déficit respecto de la implementación de la ley y me gustaría que acá también pudiese quedar explícito en la medida en que nosotros también podemos jugar un rol respecto de esa discusión ¿Diputado Guzmán? Sí Presidenta muchas gracias hay poco tiempo así que solo haría un comentario Presidenta yo también estoy con una sensación bien vacía respecto a lo que ha significado la implementación de la ley de la condición del espectro del autismo es una ley que se anunció que se difundió pero la verdad es que la sensación de las personas que conviven con la condición del espectro del autismo sus familias las comunidades educativas es que la ley no está siendo bien implementada bien lo decía la diputada Camila Rojas nosotros como parlamentarios en el caso del Maule hicimos capacitaciones a algunas comunidades educativas y fue demasiado significativo como nos llamaron otras pidiéndonos las capacitaciones por tanto uno y bien lo decía Camila uno queda con la sensación de que no están debidamente capacitadas las escuelas para poder atender y implementar la ley lo decía el ministro yo creo que se han hecho acciones aisladas respecto de la implementación de la ley y lo que aquí se necesita es un programa robusto un programa concreto con acciones concretas que se esté desarrollando año a año y que permita tener resultados objetivos que nos permitan visualizar cómo se va implementando la ley y ahí es donde justamente lo que dice Camila tiene mucho sentido cómo le damos presupuesto a ese programa para implementar acciones que sean medibles en el tiempo y que permitan en definitiva que las personas que conviven permanentemente con niños y jóvenes con la condición del espectro del autismo sepan cómo reaccionar frente a una situación cómo se hace implementable la ley etcétera y eso hoy día no existe hoy día tenemos lo dijo el ministro y lo voy a reiterar acciones aisladas de buena voluntad para su implementación pero creo que estamos al debe respecto de ellas y finalmente respecto a la situación de la educación superior las leyes son para cumplirlas y la educación superior tiene que cumplir la ley independiente si existe o no su voluntad de hacerlo y me imagino que existe la instancia de fiscalización y supervigilancia respecto al cumplimiento de la ley si no la están cumpliendo y no la están implementando independiente de su autonomía nosotros tenemos la capacidad a través de la superintendencia me imagino de hacer las denuncias que corresponden y a través de la superintendencia y eso no puede ser excusa para el no cumplimiento de la normativa eso presidenta quise ser muy breve pero lamentablemente yo aún sigo con esa sensación de que la ley no ha logrado bajar en la forma que se esperaría gracias muchas gracias muchas gracias diputado Guzmán sí ya un segundo porque de verdad los times nos dan gracias presidenta saludar también al ministro a su equipo a todos los directores mire el propio presidente en su cuenta pública reconoció que esta es una ley que no tenía una buena bajada de implementación y que por lo tanto había que hacerse cargo eso no es solo de educaciones multisectoriales de salud de transporte de todos los sectores que nos involucran desde incluso nuestra policía en fin todo tiene que ver porque tenemos que lograr una inclusión real en todo aspecto yo me quiero quedar en esa jornada que pedimos en su minuto en una jornada más mucho más especializada porque yo vi lo que nos explicaron ahí pero resulta que yo he estado en reuniones con personas no solo de mi región que aprovecho también de decir el caso de Cañete que estamos muy en pañales ahí tenemos organizaciones Julio que se ha estado haciendo visible Perenda Villeras también cierto desde los Álamos porque tenemos situaciones en el país y en esta zona Arauco que es una zona muy postergada denuncias y judicialización de situación de niños niñas cierto estudiantes con TEA donde tienen dificultades con el sostenedor con el establecimiento no solo porque se vulnera la ley nuestra sino también otras materias como la discriminación como vulneración como algún tipo de violación a algunos derechos que tienen las personas especialmente en esta situación entonces a mí me gustaría ver si ustedes pueden porque imagínense y con esto termino personas que están en tercero básico cuarto básico que no tienen el diagnóstico en nuestra zona y por lo tanto sin diagnóstico sin cuerpo no pueden avanzar en ningún proceso pedagógico ni en los niveles que ellos involucren y eso lo digo con total causa porque nos reunimos nosotros nos juntamos entonces yo no sé si ustedes tienen ahí un trabajo un poco más de a nivel de la Ceremis con una mesa especial de seguimiento con los casos judicializados provincia a provincia o sea nosotros tenemos de PROE como les llaman entonces quizás esa bajada que usted bien implementa en implementación tenemos que darle una bajada a quienes somos de región nos interesa mucho más cómo llega la ley y yo creo que ahí nos está haciendo probablemente un zoom sí importante algo digital pero yo creo que efectivamente hace falta un mayor involucramiento desde las propias Ceremis lo último la diputada Marzana hablaba de la superintendencia nosotros lo analizamos en detalle la presidenta y también la actual presidenta son los oficios 872 y 841 de la superintendencia que nosotros reclamábamos un poco en ese diagnóstico y cómo obedecer a ese trabajo que se necesita así que yo creo que hay muchos temas se valora lo que están haciendo pero todavía sigue siendo insuficiente cuando nosotros escuchamos a los padres a los apoderados que están desescolarizados que el sistema los dejó fuera en este mismo tema que le llaman mal llamada la tómbola entonces creo que hay muchos temas o las distancias entonces no tenemos un vínculo real hoy día con esta ley y especialmente los territorios más apartados eso gracias gracias diputada diputada Marlene bueno muy breve muy breve porque bueno sé que tenemos que irnos a sala saludar al ministro a todos quienes lo acompaña me parece un buen gesto comenzar a comprometernos de verdad en esta ley lo han dicho todos los parlamentarios que me han antecedido mis colegas Guzmán la diputada Joana Pérez yo solo quiero hacer una reflexión de que esto de verdad es muy sentido para la comunidad o sea había mucha esperanza en esta ley y por lo tanto si la implementación nos está llevando a cabo como esperaban los padres ni siquiera nosotros obviamente nosotros queremos que la implementación sea lo mejor posible pero sabemos que han hecho un esfuerzo pero esto no es suficiente o sea yo comparto absolutamente lo que han dicho los demás parlamentarios en mi región que yo represento a la región del Bío Bío siempre que estamos en terreno siempre hay personas que están reclamando llorando de que ellos se ilusionaron con esta ley pero que finalmente no han visto ningún impacto en sus niños entonces por lo mismo yo me valoro digamos de que hoy día ustedes estén acá de que entiendan de que hay que hacer mucho más de que hay que llegar a acuerdo para poder sacar adelante la implementación de esta ley y también el presupuesto es fundamental como lo dijo la diputada Camila yo creo que ahí hay un apoyo transversal de esta Cámara de Diputados más allá de los temas políticos en apoyar con mucha fuerza más recursos para que de verdad podamos implementar esta ley que es tan necesaria y era una tremenda deuda con las personas verdad de A así es que sumarme a lo que dicen los colegas y a decirle a todos ustedes de que se suena como que se ha hecho un trabajo que yo creo que sí lo han hecho pero que no es suficiente y que le coloquen más aún para que podamos realmente ver un impacto en las personas y en las familias muchas gracias gracias diputada Marlene diputada Marzán muy cortito porque salió el tema y lo quiero dejar instalado que tiene que ver con el Ministerio de Salud porque organizaciones de la región de Valparaíso me manifestaron su preocupación de que el presupuesto de la implementación de autismo se estarían también destinando a otras condiciones o a otros diagnósticos distintos al autismo y por qué me lo manifiestan porque cuando empezamos la tramitación de esta ley era amplio y justamente fue el Ejecutivo el que nos pidió acotarlo por un tema de recursos entonces ahora se estaría ampliando y ya hubo un recorte presupuestario inicial de esto entonces yo creo que es importante que nos reunamos que se convoque a la Ministra o a la Subsecretaria de Salud quien nos pueda responder cómo se ha ido implementando este tema y lo otro perdón que tiene relación con educación el tema del famoso A2 que se está haciendo un negocio con el tema del A2 entonces hay establecimientos educacionales donde se les exige y se les manda a hacer el A2 y se hace un negocio de ese tema entonces yo creo que también es importante aclarar y difundir para tranquilidad de las familias cómo es el proceso perdón el proceso cuáles qué exámenes qué requisitos en fin porque insisto o sea han llegado a contarme que les han cobrado hasta 600 mil pesos por el examenado en circunstancias que sabemos porque nos han dicho que no es necesario en caso de solamente de duda del médico no un colegio o un establecimiento educacional lo debería no puede exigirlo ¿ya? Eso Presidenta muchas gracias Yo solo para aprovechar el cierre y no quiero dejar de mencionar acá agradecer cierto la exposición creo que era necesario y nos quedamos cortos así que insisto en la invitación que espero podamos concretar próximamente se habló de todo lo que se ha implementado lo que se está trabajando pero obviamente la sensación no me gusta esa palabra pero se nos ha atacado también por esa palabra pero la sensación que tienen los apoderados quienes viven esto día a día es súper distante con la realidad que estamos exponiendo acá y lo digo yo en particular en la región de Antofagasta que lo dije desde un principio tenemos un alto índice de diagnóstico TEA y ya hemos generado varias situaciones por eso hablo de la realidad versus la teoría y usted lo dijo territorialmente las diferencias entonces si eso se va a contradecir con la realidad ¿por qué lo digo? por ejemplo un colegio en Antofagasta que tiene 40 niños y versus la realidad que tenemos hoy día 18 con diagnóstico TEA ¿qué hace esa profesora? ¿qué hace esa asistente? ¿cómo lo soluciona si no hay capacidad no hay recursos? ¿cómo capacitamos? ¿cómo apoyamos al sistema para que lo pueda hacer? la realidad que se expuso aquí de la escuela Raíces que sostiene a un número importante de alumnos pero si se cierra ese colegio el sistema educacional no tiene donde atender a esos niños y por otro lado la educación superior nos llega a un oficio que sé que les debe haber llegado donde falta el protocolo al parecer para que se pueda como lo dijo el diputado Guzmán no puede ser que nadie esté por sobre la ley y cómo lo implementamos si es que para que haya un mayor ingreso y participación de las personas con capacidad en el espectro autista en la educación superior ¿cómo lo hacemos? ¿cómo resolvemos? ¿cómo lo fiscalizamos? se está haciendo son universidades estatales en la región de Antofagasta la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta entonces eso yo creo que es importante y nos quedamos cortos con el tiempo y la discusión pero le dejamos expuestas estas inquietudes ojalá las puedan hacer responder por escrito y también le vamos a hacer llegar la invitación para esta sesión ampliada y podamos avanzar porque la disposición de la comisión está en eso hay diputadas que vienen desde hace mucho tiempo e impulsaron esta ley y obviamente queremos que responda y llegue porque también a veces incluso está el beneficio pero no está la bajada y tampoco la gente sabe cómo llegar así es que eso sí cómo exigirlo claro así es justamente claro como le pasa a muchos así es que bueno dejamos eso aquí agradecemos a todos y cada uno de ustedes así es que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta muchas gracias así es que